ya empezamos ya el modelo de examen como les digo es del anterior semestre del grupo creo que es el grupo I es de la ISO 9001-2015 luego vamos a ver un segundo documento que son igual de otros modelos de examen de la ingeniera de anteriores semestres de los cuales bueno ella preguntaba sobre la norma ISO 9000 y 9001 porque se supone que la 9000 son de definiciones para que nosotros entendamos la ISO 9001 como tal entonces pregunta de ambos términos y definiciones y ya la aplicación con la norma empecemos con la pregunta número 1 que dice la estructura de alto nivel que ahora posee la ISO 9001-2015 por cuantos capítulos está compuesta acá existía una gran controversia porque en nuestro semestre recuerdo que varios compañeros solamente colocaron del punto 1 al punto 10 ya que así lo mencionó recordamos en la misma norma dice que está compuesta por 10 puntos solamente porque no colocaron el punto 0 de introducción la ingeniera les puso les puso mal porque le dijo que igual a la norma forma parte de lo que es la introducción obviamente no la aplicas como tal digamos ese punto no la aplicas cuando lo llevas acá dentro de la empresa digamos pero la introducción como punto 0 igual especifica el nuevo análisis basado en riesgo y dijo que lo teníamos que tomar en cuenta así que si les preguntan la estructura como tal de alto nivel que tiene la nueva norma ISO 9001-2015 la tienen que especificar desde el punto 0 hasta el punto 10 ya que en el punto 0 como introducción te menciona que aparte del enfoque basado del enfoque a procesos que tenía la ISO 9001-2008 ahora ya tiene un enfoque también basado en riesgo y eso lo especifica como introducción también lo menciona la ISO 9001-2000 pero en la ISO 9001 igual lo hace le da relevancia a eso al enfoque basado en riesgo desde el punto 0 para la siguiente pregunta que trata sobre cuál es el significado de las letras ISO bueno eso ya está directo en la norma que su significado es organización internacional en normalización creo que había problemas ¿qué nombre recibe el apartado 8 de la norma ISO 9001-2015? por ejemplo al grupo I creo que era este les preguntó esto ¿cuál es el nombre que recibe el apartado 8? el apartado 8 es cooperación a nosotros recuerdo que nos preguntó creo que el apartado 6 que era planificación yo les aconsejo que por lo menos aprendan de memoria del punto 0 al punto 10 o sea los puntos como tal como están aquí escritos para que si el ingeniero les pregunta ¿de qué trata o cuál es el nombre del apartado o no sé tres términos y definiciones en esta ocasión y ustedes lo coloquen porque igual pregunta así la pregunta 4 dice aquella persona o organización que pueda afectar ser afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad de la organización implementa la ISO 9001-2015 se denomina partes interesadas diga si es correcto si ustedes ya han leído la norma se van a dar cuenta que es correcto yo esto lo corté del PDF que tengo de la norma ISO 9001-2015 donde nos menciona que las partes interesadas son proveedores propietarios clientes que afectan dice aquí es aquella persona u organización aquí lo menciona que pueda afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad y sería la respuesta correcta todas las partes interesadas hay partes interesadas internas y externas dentro de la empresa las internas pues son nuestros propios trabajadores o las que desempeñan sus labores dentro de la organización las externas son los proveedores clientes externos y demás cosas entonces la respuesta aquí sería correcta la pregunta 5 dice ¿qué respuesta es más adecuada? la alta dirección debe no participar en el sistema de gestión de calidad dejarlo todo a los responsables asignados 2. ser jefe 3. demostrar liderazgo compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad y 4. era difundir la política de calidad aquí bueno al tiro uno se da cuenta que es la 3 es demostrar liderazgo compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad y eso igual lo menciona la norma en el punto 5 en el punto 5 en la parte 5.11 en generalidades dice la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad asumiendo responsabilidad y obligación y rendir bueno todo lo demás pero siempre la alta dirección como tal debe demostrar liderazgo y compromiso con lo que es el sistema de gestión de calidad no solamente difundir la política sino que tiene que demostrar liderazgo y compromiso la pregunta número 6 nos dice la norma ISO 9001 2015 nos establece una metodología a seguir para el análisis evaluación tratamiento de riesgo diga si es correcto la respuesta aquí sería no es correcto ¿por qué? porque la norma ISO 9001 2015 no establece una metodología como tal para seguir para llevar a cabo la evaluación de tratamiento de riesgo te menciona te dice que tienes que analizar el riesgo como tal en tu organización pero no te da un procedimiento te dice hacerlo pero no te obliga a utilizar ciertos recursos o un monto económico o tal herramienta para que la lleves a cabo sino que te da ciertas condiciones o recomendaciones para que lo hagas pero ya depende de la organización del tiempo de la misma del efectivo del dinero que cuenta esa empresa para que lleve a cabo ya sea el mejor procedimiento del mundo digamos o el más corto o el más simple es por eso que no existe una metodología la ingeniera recuerdo que lo menciona en clase que no hay digamos no hay un manual como tal que te dice mañana tenés que hacer esto esto y esto no como tal no hay no existe solamente te da ciertas pautas para llevar a cabo para que la empresa como tal con las herramientas que cuente o que tenga disponible lleve a cabo digamos el análisis de riesgo porque todo riesgo como saben es para mejorarnos cada riesgo que hay es una oportunidad de mejora dentro de la empresa esa es la visión que tiene lo que es la norma ISO 9001-2015 entonces sería no es correcto la pregunta 7 dice los requisitos de los clientes deben ser revisados siempre antes de ser aceptados es correcto obviamente es correcto aunque aquí lo corté creo igual la norma dice en el 8.34 dice la organización debe aplicar controles al proceso del diseño y desarrollo para asegurarse que se definen los resultados para lograr creo que está acá abajo deben ser revisados aquí está se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones no revisado revisado aquí está se realizan actividades de verificación para asegurarse que la salida del diseño y desarrollo cumpla con los requisitos de entrada o sea como tal los requisitos de los clientes si si tenés una empresa o una organización no podés aceptar algo si no lo podés cumplir imagínate que vos seas una empresa pues que produce o se encarga de producir o soda digamos coca cola en bol no va a aceptar un cliente pues que le pida que me hagas llanta o hacerme motores no te lo va a hacer porque no tiene la maquinaria no tiene el equipo no tiene el personal no tiene no es su rubro entonces el la empresa o la organización siempre debe revisar los requisitos del cliente para ser aceptado previamente porque no puede aceptar algo que no lo puede cumplir porque al final de cabo lo que va a quedar mal es la empresa o la organización o por último que produzca el producto pero le esté pidiendo más de su capacidad digamos que la capacidad de la empresa son mil unidades digamos por día no sé por día y la y esta persona quiere en cinco días que le produzca cincuenta mil no va a poder porque solamente produce mil por día en cinco días va a producir cinco mil entonces por eso la empresa o la organización siempre debe realizar una revisión de los requisitos antes de aceptarlos entonces esto sí o sí es correcto de entrada algo que les diga de requisitos revisados de la empresa o la organización antes de ser aceptado correcto o si le hace una pregunta abierta la responden así que sí o sí la empresa o la organización debe realizar una revisión de los requisitos antes de ser aceptado hasta aquí hay alguna pregunta chicos no sé si estoy yendo muy rápido también estoy con un poquito con sueño todo claro todo claro hasta aquí ya sigamos vamos por las ocho por si acaso son veintiséis preguntas fue fue brutal este examen fue minutos no sé diez minutos creo que no veo la línea brutal a ver dice debe existir un informe de auditoría interna cuando el auditor interno le parezca adecuado en función de los resultados de auditoría cuando así esté establecido en el procedimiento de auditorías internas cuando así lo exija el responsable de calidad de la organización y la cuatro dice siempre se debe conservar la información en la parte de auditoría interna nos menciona que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a interno de los planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de calidad es conforme dice siempre debe conservar por aquí habla de conservar siempre debe conservar por algo lo contesta planificar establecer no conservar conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de auditoría entonces la respuesta correcta sería que siempre se debe conservar la información documentada aunque no lo haya cortado la ingeniera siempre lo menciona cuando avanza esta parte siempre se debe tener evidencia para respaldar lo que como cualquier lugar si se hace una denuncia o lo que sea no puedes decir a esta persona me robó o me hizo algo si no tienes evidencia de que respalde lo que decís entonces lo mismo acá en las auditorías internas siempre se debe conservar la información documentada ya sea que se haya encontrado un proceso que se está realizando de manera incorrecta el personal tal vez está con falta de capacitación en el uso de algunos equipos existen fallas en la hora de aplicar no sé el sistema de gestión de seguridad a la hora de realizar trabajos en altura o algo así entonces siempre se debe guardar la información documentada para respaldar lo que se dice o lo que se ha visto porque caso contrario nadie te va a creer no tiene que haber un respaldo un respaldo legal o un respaldo que certifique lo que decís entonces la respuesta correcta aquí siempre es siempre se debe conservar la información documentada entre todas las otras porque no tiene relevancia los otros puntos con respecto a la auditoría interna porque una auditoría interna como lo dice se lo realiza la empresa internamente son personal del mismo de la misma área que realizan este tipo de auditoría por ejemplo los de seguridad auditan a los de calidad los de calidad a los de producción los de producción a los de mantenimiento y así o sea cada uno se audita son auditorías internas para verificar cuando se realice la auditoría ya externa ya no se encuentre ninguna falla eso es lo que se quiere eso es lo ideal pero siempre se encuentra hay algo siempre hay falencias dentro de una empresa pero lo que se quiere es que con las auditorías internas se traten de eliminar lo más posible cualquier problema que se presente dentro de la empresa y que se mejore como tal eso serían las auditorías internas a ver 8 sería la pregunta 9 la pregunta 9 dice siempre se debe conservar la información documentada la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad a intervalos planificados es correcto o no eso igual está en la norma en la parte de auditoría interna dice la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar la información acerca del sistema de gestión de calidad entonces la respuesta aquí sería correcto porque como tal la alta dirección es la que promociona lo que es la auditoría interna ellos son los que mandan a que se llevan a cabo estas auditorías y obviamente en esta ocasión nos especifica que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a interna a los planificados para proporcionar información entonces está clarísimo que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad a interna a los planificados la pregunta son parte de las competencias que cubre un perfil de puesto educación y formación formación y experiencia habilidades y educación experiencia educación y formación siempre lo que trate de competencia para cubrir un perfil de un puesto como tal siempre va a estar basado en la experiencia educación y formación aquí lo menciona la misma norma dice asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en educación formación o experiencias apropiadas la educación como tal siempre porque es lo que la persona estudió se graduó de bachiller estudió en la universidad estudió ingeniero industrial entonces este tipo va a estar en el área comercial como gerente o como un parte en la parte contable administrativa o gerencia de la empresa no vas a colocar un ingeniero industrial no sé en una parte de no sé imagínense no sé recepcionando personas no sé la competencia hace referencia al conocimiento o las habilidades o al estudio que esta persona tiene cada puesto que se le da a una persona está basado de acuerdo a las competencias que esta persona tiene de acuerdo a su educación lo que estudió bachiller colegio universidad maestría doctorado lo que sea educación formación o experiencia las habilidades que esta persona ha ganado a través de su desarrollo en las empresas ganando experiencia laboral lo que nos hacen a nosotros ir a hacer pasantillas y ganar 10 pesos al día no es o menos o nada entonces todo ese transcurso de experiencia educación información esta forma parte de las competencias que cubre el perfil de un puesto entonces esa sería la respuesta la pregunta número 11 vamos por la 11 dice ¿qué fases componen qué fases componen sería ¿no? ¿qué fases componen el círculo de la mejora continua esto pues de entrada uno tiene que saber ¿no? ¿PHBA dice de PHBA ¿no? ¿qué es planificar hacer verificar actuar entonces acá la ingeniera puso planificar diseñar hacer y vender una idea ¿no? pensar diseñar fabricar y comercializar no pues no nada que ver pensar hacer repensar y le gustó pensar este tipo y fabricar y la B dice planificar hacer revisar y actuar o sea es la que más acerca ¿no? planificar hacer revisar puede ser tomado como verificar y actuar ¿no? la B digamos sería la respuesta aquí ¿no? porque la otra está en lejísima vender nada que comercializar nada que fabricar peor y repensar no no da tampoco ni fabricar pero peor pensar y repensar en la 12 señale la opción correcta con respecto a las siguientes afirmaciones el comité de calidad total no solo debe estar apoyado sino integrado por la alta dirección de la empresa es importante no publicitar los avances realizados en la implantación de la gestión de calidad total para evitar que los empleados se confíen dice A y B son ciertas A es falsa B es cierta A es cierta B es falsa A y B son falsas la respuesta correcta aquí es A es cierta y B es falsa ¿por qué? porque el comité de calidad total no solo debe ser apoyado sino integrado por la alta dirección de la empresa eso lo menciona no me dio tiempo para buscarlo ahorita en la norma pero lo menciona como tal hay una parte de la norma no me acuerdo si es en la 9000 o la 9001 pero que dice que el comité de calidad total digamos lo que se quiere como el sistema de gestión de calidad dentro de la empresa debe estar sí o sí integrado por la alta dirección o sea que no es solamente que la alta dirección mande unos peces de la empresa y les diga ustedes vayan a hacer el control de calidad no sino que la alta dirección debe estar involucrada dentro de ello debe realizar seguimiento para que esto se cumpla si no no se va a lograr digamos el objetivo como tal dentro de la empresa en comparte el inciso B dice es importante no publicitar los avances realizados en la implantación de la gestión de calidad total para evitar que los empleados se confíen eso es falsísimo ¿por qué? porque igual la norma nos menciona que lo que se tiene que hacer más bien cuando se está implementando el sistema de gestión de calidad es comunicar a la empresa los logros que se están alcanzando las mejoras que se están planteando lo que se está logrando que se están alcanzando los objetivos planteados para que las personas se animen aquí dice que no hay que contarles nada como que la llevas a cabo y la implementación de este sistema de gestión de calidad y no le mencionas nada a los empleados no pues ellos sí o sí van a querer información si se están si se va a estar llevando a cabo una implementación del sistema de gestión de calidad es para mejorarnos entonces ellos quieren ver las mejoras sí o sí se van a enterarnos ya sea que se lo cuente el gerente o se lo cuente su amigo ¿no? entonces lo que se quiere es que se comunique lo que es la la implementación de este sistema para que todos trabajen juntos ¿no? trabajen juntos no estén en contra en contra marea ¿no? sino que todos estén a favor ¿no? que todos estén luchando por un mismo objetivo para alcanzar esa meta entonces sí se debe comunicar se debe publicitar no es que se debe esconder esa información entonces la respuesta correcta aquí sería A es cierta y B es falsa hasta aquí alguna pregunta chicos ninguna todo bien todo bien en serio me están entendiendo o una de dos me están entendiendo bien o no me están entendiendo nada digamos se entiende se entiende la primera la primera igual en algunas preguntas la ingeniera como que ayuda porque pone cositas que nada que ver y para ayudar un poco ¿no? Sí a veces pero cuando te pone poco tiempo no tenés ni tiempo de pensar a veces ni te das cuenta de eso cuando es muy poco tiempo pero espero que le dé más tiempo a usted ya que es presencial a nosotros esto fue virtual digamos pero fue brutal a ver dice ¿cuál de los siguientes elementos no caracteriza a la gestión de calidad total? ¿cuál de los siguientes elementos no caracteriza a la gestión de calidad total? A trabajo en equipo rivalidad con los proveedores utilización de técnicas y herramientas mejora continua y no incremental en mi opinión en mi opinión al al grupo y que lo dio primero recuerdo eh se lo regaló para mí este examen estaba muy fácil mi opinión ¿no? al que nos tocó a nosotros si estuvo corto eran más preguntas abiertas aquí si se dan cuenta ahí la mayoría de las preguntas son incisos y como dijo la compañera hay algunas pues los incisos uno se da cuenta como que nada que ver entonces uno dice ah esta es la respuesta correcta no rapidito pero en cambio la que nos hizo a nosotros fue el mismo tiempo pero puras preguntas abiertas creo que hubieron unas dos con incisos tres después puras abiertas o sea no era inciso era reescribir y ahí nos jodió digamos con el tiempo acá obviamente la respuesta sería el inciso B ¿no? rivalidad con los proveedores de entrada pues ¿no? porque dice ¿cuál de los siguientes elementos no caracteriza la gestión de la calidad total? o sea la calidad el sistema de gestión de calidad nos dice que tenemos que llevar relaciones con nuestros con nuestros proveedores ¿no? que son los que nos dan nuestra materia prima o los recursos que necesitamos para producir nuestro producto o ya sea producto o servicio entonces la rivalidad obviamente nada que ver tienes que llevar buenas relaciones ¿no? porque él es el que te da tu materia prima no tener materia prima no producir digamos entonces el inciso B sería la respuesta correcta ¿no? las otras sí están dentro del sistema de calidad con ¿cuál de las siguientes herramientas se utiliza específicamente para mejorar el diseño de los productos y los procesos de producción? acá yo les mentiría si les dijera esto lo encontré la norma esto fue Google y si lo buscan estoy seguro lo van a encontrar en mi opinión y como todos sabrán la ingeniera para no decir todos sus exámenes lo busca en internet ¿no? y lo descarga tal vez alguna de ellas lo armará no sé la verdad pero casi todo lo que ella pregunta está en internet generalmente estas preguntas de la parte teórica de la ISO 9000 9001 y otros controles que toma teórico lo copia en internet y esto está en internet esta pregunta de aquí específicamente está en internet o sea no es que saque todo de un solo PDF ella lo que hace es como que parece que coloca preguntas de examen o algo así de la ISO 9001 y corta de diferentes documentos así preguntas de cuatro de uno cinco del otro y así ¿entiendes? entonces este de aquí está en uno de esos documentos yo lo personal si haya sido mi examen yo haya colocado el diagrama tal vez de causa y efecto ¿no? pero en como les digo en internet decía despliegue de calidad aquí no no sabría específicamente cuál es la respuesta correcta yo les mentiría pero les digo la verdad esto yo lo busqué en internet y decía que era la respuesta a eso no sé cómo lo hará ella supongo que si lo saca de internet ella va a tomar la respuesta correcta a lo que está encerrado en internet acá no tengo nada que decir la verdad si encuentras otra cosa esta es la pregunta como tal pregunta número 15 ¿qué información documentada debe conservarse como evidencia de la ejecución de auditorías ah ya ya me acordé aquí esta pregunta es donde nos dice ¿qué información documentada debe conservarse como evidencia de la ejecución de auditorías? la norma como tal la hizo 9001 2015 lo único que nos menciona si se dan cuenta aquí en el punto 9.22 nos dice que se debe conservar la información dice documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de auditoría lo único que nos menciona son eso acá nos dice algo de los requisitos de planificación elaboración de informes que deben tener consideraciones importantes bla bla pero no nos especifica aquí la ingeniera lo que nos pregunta es ¿qué información documentada debe conservarse? o sea ¿qué documento? ¿qué es lo que se hace en la ejecución de auditorías? entonces yo recuerdo que esta igual digamos esta información yo la saqué de internet pero es correcta la información documentada que debe conservarse como evidencia es una pregunta abierta no es un inciso entonces como tal esta sería para mí la respuesta los documentos que generalmente se tienen como información documentada en auditoría son los siguientes es el plan de auditoría lo menciona la nombre habla harto del plan de auditoría el programa de auditoría análisis de datos registro de los controles de los procesos informe de evidencia de no conformidad es presente en la organización y el informe de los resultados y hallazgos en la auditoría para mí esta sería la respuesta porque la norma menciona que se realiza el plan de auditoría programa de auditoría son cosas que siempre no nombra a la hora de llevar a cabo esto el análisis de datos es algo obvio registro de controles de los procesos sí o sí vas a realizar un registro para hacer una auditoría informe de evidencia de no conformidad la ingeniera lo menciona cuando vas a realizar o realizan una auditoría especifica la no conformidad o sea lo que no cumple de acuerdo a lo que está establecido en sus procesos no conformidades o no cumple los requisitos entonces no es un producto no conforme es un proceso que no cumple informe de resultados y hallazgos en la auditoría siempre se hace un informe si vas a hacer una auditoría pues no vas a ir solamente a mirar y a pasear vas a tener que presentar un informe luego de llevar a cabo la auditoría entonces haces un informe de los resultados y los hallazgos de la auditoría que hallaste si todos los procesos estaban excelentes o encontraste algunas fallas o algunos problemas dentro de la empresa entonces para mí esa sería la respuesta como tal pero igual la documentación de auditoría incluye toda información que soporta la evidencia del trabajo realizado esta información es conservada regularmente en archivos físicos y electrónicos o digitalizados los cuales se van acumulando aporte la documentación de auditoría puede prevenir de fuente interna y de fuente externa esto igual a veces pregunta a la ingeniera les dice digamos la documentación de auditoría de donde proviene creo que nos preguntó igual a nosotros sobre la documentación como tal o sea puede venir tanto de fuente interna como de fuente externa fuente interna es la documentación del cliente los registros contables como dice aquí procedimientos de su proceso informe de actividades contratos facturas fuente fuente externa conformación de recibir recibidas de clientes informes de proveedores o sea todo el papeleo que la empresa recibe eso es lo interno y la fuente externa aquí también evidencia física tenemos evidencia física y evidencia documental la física obviamente como lo dicen pueden ser se obtienen mediante la inspección y observación directa de las actividades pueden ser bienes a ver están entrando sus contenidos ya pueden ser bienes o sucesos esta evidencia puede presentarse en forma de documentos fotografías gráficos cuadros mapas o muestras de material cualquier documento o cualquier bien físico que respalde digamos lo que se está diciendo y también se tiene evidencia documental que puede ser de carácter física o electrónica también puede ser externas o internas de la organización que abarcan otras como facturas de proveedores contratos auditorías externas y otros informes y conformaciones de tercero la evidencia interna tiene su origen en la organización incluyen otros registros contables correspondientes a correspondencias enviadas descripciones de puestos planes presupuestos informes internos entonces las evidencias internas son todos los documentos que tiene la empresa o maneja internamente dentro de la organización ya las evidencias externas ya es la que la empresa logra fuera de la empresa no sé algún contrato externo alguna información privilegiada que le brinda ya sea algún cliente o algún empresario amigo o algo así pero que no está dentro de la empresa como tal entonces pero de esta pregunta en específico digamos de que nos dice qué información documentada debe conservarse como evidencia sería para mí esta la respuesta el plan de auditoría programa de auditoría los registros de los procesos el informe de evidencia y el informe de resultados y allá eso sería para mí la respuesta yo creo que con eso la ingeniera les pone bien a ver pregunta 16 cuál de los requisitos o los apartados de la norma trata sobre el compromiso de la alta gerencia o dirección con el sistema de gestión de calidad el único punto que nos habla de esto sobre el compromiso de la alta gerencia es el punto 5 es el liderazgo el liderazgo en el punto 5.1 es liderazgo y compromiso nos habla todo sobre lo que deja parte de la alta gerencia o la dirección como tal con el sistema de gestión de calidad sobre el compromiso que tiene que tener este la alta dirección debe entrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad ya luego puro bla 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 pero la idea es eso liderazgo y compromiso ¿de quién? la alta dirección ¿en qué punto? punto 5 y le menciona 5.1 que es liderazgo y compromiso con eso ya de entrada ya responden a la pregunta de la ingeniera a ver 17 al sistema de reglas procedimientos y gestión de certificación incluyendo las normas se le conoce como programa de certificación a este concepto se le conoce como una acreditación esto igual lo saqué de internet ¿de acuerdo? si esto es internet porque igual no está en la norma como tal o sea no dice esto yo recuerdo que no lo dice pero si investigan un poco todo lo que es la parte de procedimiento gestión de certificación o sea todo lo que es certificable o ya sea de programas o normas se le llama acreditar acreditación es como cuando nos acreditamos al Mercosur nos certificamos que nosotros tenemos el mismo las mismas habilidades el mismo plan de estudio o tenemos digamos no el mismo plan de estudio sino que tenemos los temas que avanzan los otros países de Sudamérica ¿no? entonces por eso nos acreditamos al Mercosur porque nos certificaban los padres evaluadores que nosotros teníamos salíamos con las habilidades y conocimiento que cualquier otro estudiante dentro de toda Sudamérica pero ahora no lo tenemos pero no pero la cuestión es esa ¿no? entonces se le denomina la palabra acreditación a esta certificación como tal entonces si la ingeniera le menciona algo sobre certificación ya sea de las normas o procedimientos lo que se lo conoce como acreditación a este proceso como tal creo que quedan cuatro minutos a ver si nos da 18 escriba que hace un sistema de gestión de calidad bueno esta es una pregunta abierta acá algunos pueden responder por sus propias palabras pero la norma nos dice que el sistema de gestión de calidad lo que hace es documentar los procesos procedimientos y responsabilidades para lograr políticas y objetivos de calidad ayudando así a coordinar y dirigir las actividades de una organización para cumplir con los requisitos reglamentarios y de los clientes y mejorar su eficiencia y eficacia en forma continua también lo pueden resumir que el sistema de gestión de calidad sirve para muchos propósitos como ser la mejora de los procesos reducción de los residuos reducción de costos facilita la identificación de oportunidades de mejora involucra al personal ayuda a fijar la dirección de toda la organización entonces lo que hace el sistema de gestión de calidad es lograr una armonía en todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para obtener los mejores resultados en sí tanto una reducción de costos de tiempo y demás cosas lo que se quiere es llegar a un equilibrio si se le quiere decir para mejorar los procesos dentro de la empresa también como tal eso es lo que se quiere con un sistema de gestión de calidad acá es una pregunta más abierta cada uno puede responder de acuerdo a su parecer o lo que se acuerda a la hora de responder ese rato pero aunque digan que el proceso en sí del sistema de gestión de calidad es documentar los procedimientos de responsabilidades de entrada eso tienen que decirlo porque esa es su principal función de inicio y obviamente proporcionar la mejora ya sea para la eficiencia y la eficacia dentro de los procesos de la empresa la pregunta 19 dice ¿cuál apartado o artículo se habla de trazabilidad? eso igual está en la norma dicen el punto 7.152 habla de trazabilidad de las mediciones o sea el punto como tal es el 7 pero el subpunto sería 7.152 trazabilidad de las mediciones y en el apartado también 8.52 habla de identificación y trazabilidad aquí dice ¿cuál apartado o artículo se habla de trazabilidad? yo los puse estos dos porque en el punto 7 habla de trazabilidad específicamente pero en el punto 8.52 igual habla de identificación y de la trazabilidad que se lleva a cabo en los procesos por eso por eso coloqué estos dos algunos tal vez piensen que solamente es este pero bueno yo los puse en los dos porque ambos hablan sobre trazabilidad más el punto 7 que el 8 pero ambos igual tratan de trazabilidad y bueno mención pregunta 20 contempla el proceso de transformación o realización del producto entendiéndose que sea desarrollado por la organización en su totalidad o en parte o solamente sea comercializado ¿a cuál artículo pertenece este debe? este igual está en en la en la norma pertenece al punto 8 que es operación el cual nos describe que la planificación y control operacional los requisitos de los productos y servicios de diseño y desarrollo control de procesos y servicios y suministros externamente y todo ello entonces no todo lo que es operación contempla lo que es la transformación o realización del producto o sea en la parte del punto 8 habla todo sobre esto entonces ¿qué artículo pertenece este debe? es el punto 8 operación queda un minuto se va a cortar el zoom van a entrar al mismo enlace por allá